hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior capítulo hemos pasado futuro de frenzy y si fue bastante difícil no pude conseguir ni la gema de las cajas ni la reliquia pero al menos conseguí una gema la gema secreta y el cristal que es lo más importante y ahora vamos con el nivel 20 bueno y voy a hacerlo por fuera de cámara pero me faltaron tiempo y ganas para hacerlo y sin más que decir vamos a continuar en tom water bueno hay dos hay ahora que lo veo hay dos hay dos niveles egipcios en una misma sala bueno hay que comprender que esta sala también es egipcia y listo vamos a tom wader y si lo logro por lo menos en menos de 10 minutos lucharé contra en jim si no lo dejaré para otro capítulo y si es un nivel de agua y los momias con pinchos que no me mola para nada eso estuvo cerca casi casi me pilla y listo y ahora sí sé que me voy a demorar pero por las cajas haré lo que sea ups y me acabo de tirar al agua bueno ya empezamos mal creo que la batalla contra en jim va a esperar posiblemente no sé cómo lo vean tal vez se expositen más probable bueno empecemos con esa caja y listo antes de que deslizar la marea y ahora sí seguimos con la caja dinamita y fallo lo que pasa es que no apunto muy bien eso sí es otra cosa y listo vamos por la y listo bueno esperemos a ver que suba y luego va estamos con el agua al cuello se estuvo cerca y listo casi me pilla y listo y justamente cerca del checkpoint tenemos el bonus no sé si es buena idea uy ese estuvo cerca y listo bueno ha sido un poco riesgoso pero valió la pena miedo me da pero bueno bueno y listo y listo 2 3 4 5 5 y uy ese estuvo cerca y listo 1 2 3 4 5 y casi me caigo 5 y listo 5 y listo y listo 5 y listo y listo y listo Vamos a intentarlo de nuevo Uh, bueno No Y listo, ya conseguimos Bueno, intentaré hacerlo por fuera de cámara No, mejor no Mecho que Mecho que Mecho que Mecho que Mecho que Mecho que Bueno, casi Casi fallo Y listo 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 Y ahora sí Y listo 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 Y ahora sí, y también valió la pena todas las vidas que se perdió, uy y hay bichos voladores, listo, voy a devolverme por otras cajas y listo, casi que iba a desistir de coger las cajas, pero nada. Ups, bueno, menos, bueno al menos pierdo, lo único que pierdo son frutas Bumpa, y bueno, perdí al Akuwaku, pero bueno, no pasa nada, y ahora sí, llueve la marea, esperamos que baje, comemos fruta Bumpa, y luego, y listo, y. Y listo, y listo, wow, sí que me la estuve jugando, y aquí probablemente no pueda acceder, así que, bueno, vamos a intentarlo. Y listo, bueno, aquí, parece que no se puede acceder, bueno, esperemos a que se suba la marea, y luego, bajamos, hacemos el giro tornado, y, y pillamos esa plataforma. Y listo, y listo, a ver, vamos a ver cuánto nos tenemos que llevar 48, esos, esos sujetos con escudos me recuerdan a los indígenas del escudo del primer Crash Bandicoot. Eso me recuerda, y listo, vamos a volar, uff, creo que no hundí lo suficientemente rápido, y listo, y listo. Bueno, me apresuré. No, no, no. Y listo, la marea me va a llevar, y no me apetece. Tal vez, uff, bueno, primero vámonos. Uy, se estuvo cerca. acá bueno me respalé esperemos y listo esperamos con paciencia y una vez que ya baje la marea y listo al menos abrimos claro no se puede no se quedan quietos se mueven donde uno se mueve los guardias del escudo y listo y casi me caigo al agua y vámonos y listo y listo ya vámonos que no ni se me curra y de apresurado y listo casi fallo y listo y listo bueno falle bueno ya sé ya sé qué voy a hacer y listo y listo y listo al menos voy aprendiendo cómo va la vaina y ahora sí bueno primero vamos primero esperamos a que suba la marea y una vez que ya haya subido la marea digo ya haya bajado la marea pasamos y listo pero que bueno creo que me apresuré no actúe de acuerdo al plan y vámonos y listo pasamos y esperamos bueno vamos a volar vamos a bajar por acá y listo y más fruta bomba ups bueno bueno casi eso estuvo cerca por poco y no lo logró y listo y aquí estaba el checkpoint para mayor de los casos pero bueno son cosas que pasan y ahora sí vamos a hacerle el barrido por acá y bueno sé que no voy a pillar cajas pero por lo menos pillamos bueno brutal ups ups bueno ya sé cómo va la vaina bueno voy a ir a la plataforma por seguridad y bajamos creo que no podré luchar contra Engin en el día de hoy y y uy casi me pilla y listo bueno primero las cajas ups bueno botamos un papel pero casi me pilla y listo bueno dejemoslo ahí dejemos las cajas ahí y esperemos a que baje la marea y luego la pillo la dinamita pero no con giro tonado sino con salto si mi salto no fuera tan si no si mi salto fuera tan preciso no pillo la caja no la logro pillar al fin ups casi bueno al menos casi la pillo bueno sé que casi no vale pero bueno pues eso estuvo cerca y listo y destruimos las cajas y listo bueno bueno y esperamos a que baje la marea y listo a eso le llamo yo velocidad aunque primero primero vamos a saltar sobre la caja dinamita y listo llevamos 64 de 88 vamos a ver si dependemos de una plataforma para poder subir o si no bueno lo lograré por fuera del camarada o cuando tenga ganas primero la supervivencia después las cajas y bajamos y listo y pillamos la gema por lo menos por lo menos pillamos la gema y listo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que suben mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de este mes voy a enviarles saludos a elucio x carla velasquez lady lit renzo supercell matsuyungamer y eldra deriva muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y